¿Sabes qué compartimos novia, Suel y yo? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, titular de la entrevista. Y creo que nos puteamos los dos igual. A mí más porque yo estuve tres años con ella. ¿En serio? Sí, bastante más que yo, sí. Tú estés un poco más listo. No, que es adorable. Ahora Suel está como muy incómodo. Ha pasado mucho tiempo ya. Ostras, ostras, muy bien. No coincidimos. Es como si os hubierais besado. Estoy de acuerdo.